Vamos a localizar el pulso con el puro tacto con los dos dedos de la mano izquierda. Y una vez localizado vamos a realizar el test de Allen. El test de Allen, aunque ya muchos dicen que está en testuto, pues aquí vamos a ver cómo se realiza. Le pedimos al paciente que apriete su puño fuertemente y nosotros con los pulgares vamos a funcionar las dos arterias. El paciente va a abrir su puño, como vemos está en una tonalidad blanca y desaflojamos un lado y contamos los segundos en que la palma de la mano vuelve a tornarse un color rojo o bien recupera su color. En este caso no pasaron ni más de 5 mil segundos en los que recuperó su tonalidad. Realizamos lo mismo con la otra arteria. El paciente cierra el puño y aprieta. Obstruimos las dos arterias pero ahora voy a soltar la de este lado. El paciente abre el puño, suelto de este lado. Y como podemos observar recupera su color original, tardó un poco más pero no tardó más de 10 segundos. Que incluso algunas bibliografías manejan como el punto de corte hasta de 15, pero con 10 segundos todavía es aceptable. Y esto pues va a servir tanto para verificar que en la anatomía de este paciente la irrigación es normal y podemos proceder a funcionar, como también para elegir el sitio de función. ¡Gracias! ¡Gracias!